¿Quién no tiene vídeo para hoy y está grabando a última hora? ¡Ya! En mi línea, en mi línea Hola a todos, pues hoy y sin que sirva de precedente porque ya sabéis lo poco que me gustan y la cascancia que me da hacer este tipo de cosas Vamos a hacer un tag Me lo habéis pedido vosotras, a mí nadie me había nominado Yo me libraba, o sea, yo de esta por una vez en mi puta vida me libraba Y aún así, pues no Primero porque no me ha dado tiempo a grabar otro vídeo Y segundo porque me habéis dado un poco por el culillo Entonces yo por vosotras lo hago Como os decía, no me nominó ni Perry el Ornitorrinco Pero me nombró esta persona En serio, sí, así me quedé yo Pues sí, me ha nombrado en su vídeo Básicamente porque soy una persona a la que ve pero que no está suscrita No la puedo juzgar porque el 60% de los que me veis tampoco está suscrito Así que, oye, pues no voy a decir nada Pero me hizo mucha ilusión Así que a colación de esto Pues hago yo también este tag Que no sé cómo lo llamo Dianina El tag del youtuber ¿Por qué no he mirado el título? Seré desgraciada Iba a decir, Dianina no me odies Por no saber el nombre del tag Pero Dianina no tiene ni puta idea quién soy Así que qué coño más tag Youtuber gossip tag Vale Así que vamos a hacer el youtuber gossip tag Vale, han leído Antes de empezar os digo que a los youtubers que voy nombrando Aparte de la miniatura aquí correspondiente Os dejo sus canales en la cajita de información Vale ¿Con qué youtuber tienes una relación de amor-odio? Estoy leyéndolo aquí abajo, ¿vale? Por si me veis estar así como una gilipollas Es por eso A ver, he dicho esta pero no tiene mucho sentido en sí Porque no es amor-odio en sí ¿Cuántas veces he dicho en sí? ¡No lo sé! César Montiel Yo la veía hace dos años, tres años Y me reía lo más grande Porque es una persona que tiene un humor Yo creo que muy parecido a mí Es muy irónico Es un humor súper negro No tiene pelos en la lengua Y si es verdad que le dio un bajón Y dejó Youtube hace dos años Y yo, coño qué pena, coño qué pena Con lo que yo me reía, etcétera Y pues eso, dejó Youtube hace un par de años Y volvió Y el vídeo de vuelta me pareció muy innecesario O sea, no me gustó absolutamente nada De hecho la vi dos minutos Y tuve que parar Porque era como cuando hablas en plan de coña De uy, qué buena estoy Ay, qué guay, me encanta todo Pero de repente pasa de ser gracioso A ser y Entonces no me gustó nada Sí es verdad que luego he visto otra vez vídeos Y sí que tiene su esencia Y vuelve a estar igual Que como me gustaba a mí Con esa hiperactividad Con ese arrojo Pero ese vídeo de vuelta A mí como que me hizo un click Porque la adoraba a nivel Dios Y pasó como a... Ay, ñi No sé si me he explicado A lo mejor no Pero es la que más se me ocurrió así De amor o dios ¿Con qué youtuber te sientes identificado? Pues con mi querida Alma Somos la noche y el día En muchísimas cosas Aunque no os creáis que tanto Simplemente yo hablo peor que ella Pero tenemos mucha conexión Así parece otra cosa Alma Yo y mi gestualidad Coincidimos mucho En los valores que tenemos En la manera de pensar En la manera de ver las cosas De ver el futuro Aunque tengamos carácter diferente Y yo diga muchos más tacos Ella sea más comedida Y sea una persona más consciente Que podría aprender eso yo también También os lo digo Pero es una persona con la que Afortunadamente me siento muy identificada Porque en este mundo actual Me voy a poner intensita Es muy fácil coincidir con personas Que compartas el mismo humor Pero es muy complicado Sobre todo en el mundo online Coincidir con gente Que tenga los mismos valores que tú Es súper complicado Así que Alma I love you from the bottom of my heart Y tiene un gran defecto Como lo tengo yo Que odia absoluta y totalmente Los putos tags Y adivinar Quién va a estar nominada Pues eso Alma yo te quiero Recuérdalo Te aprecio Pero... Te tragas el tajo ¿Qué canal ves siempre Pero no estás suscrito? Antes de nada No lo veo siempre Solo veo una saga Que me apasiona Porque Oh Dios mío Hay alguien que pueda explicar Más pasionalmente y mejor Esta puta saga Lo dudo Creo que es una persona Que yo si algún día En esta tierra Coincido Yo creo que me llevaría Súper bien con ella Y es Mimi XXL De verdad La saga de 90 Days Fiancé Lloro Grito La estoy viendo Una puta hora Me trago los anuncios O sea Me da igual Necesito verlo De principio a fin Y estoy esperando A el siguiente vídeo O sea Creo que es el único vídeo Que yo veo Que lo ha subido Y si tengo algo que hacer Es como Que se espere el mundo Que voy a verla a ella Lleva haciendo esta saga Como 6 meses O incluso más Pero ojalá Haga más De este estilo De reality shows De puta mierda Porque son una puta mierda Pero apasionante Os juro que dice En alto Lo que todos estamos pensando Mientras vemos ese tipo De realities En plan Pero coño Como no te has dado cuenta Pero mírala Pero que haces Yo el primer vídeo que vi Fue como Buah 40 minutos creo que eran Yo en mi mente Que soy bastante dispersa Pensé Ni de coña Patri Y duras más tú De 3 minutos Viendo un vídeo Porque yo soy una persona Ya te digo Que o me pones un efecto O algo Me disperso Pero me quedé enganchada De principio a fin Pero dicho esto Según acabe el vídeo Me suscribiré Porque me parece lo justo Acabo de hablar Súper bien de ella Y súper bien de su contenido ¿Y qué hago yo Que no estoy suscrita? Mimi Lo siento Pero te adoro a la vez O sea que Es un mix ¿Qué canal crees Que te hace la competencia? Es que A ver eh Que no lo quiero decir De manera egocéntrica Sino todo lo contrario Creo que no hay nadie Que haga la mierda Que hago yo Y lo digo para bien Del resto de canales Porque yo soy una persona Súper desestructurada Que si quiero decir Me cago en lo más alto Me cago Y eso no lo he visto Así que No sabría deciros ¿A qué youtuber crees Al 100% Cuando hace reviews? Aquí tengo dos Una Por añada Porque la llevo siguiendo Un montón de tiempo Y me parece una persona Que pese a todo Es muy honesta Y es Rosy McMichael De hecho Hace muchísimos años Le pregunté Por un bronceador O no me coño acuerdo Que fue Y la tía Que debe tener 100.000 mensajes privados Y 80.000 comentarios al día Me contestó al comentario Y súper educada Y súper maja Hola mira creo que es este Y yo Que me ha contestado Rosy McMichael O sea Me quedé flipando Y luego también creo a Alma Porque sé que es muy honesta Pero según entendido en el tag No puedes nombrar siempre A la misma gente Así que Como Alma no puedo repetirla Pues diría también que Goti Esther es una persona Que si no le gusta algo Se le nota En la cara En la forma que tiene De asesinar al producto Con la mirada Es una persona que es muy expresiva Como puedo ser rollo Entonces realmente Se le nota Si que es verdad Que ella por ejemplo Si que intenta Sacarle una utilidad Al producto O trabajarlo de otra manera A ver si así A ver si asá Y eso lo admiro mucho Porque muchas veces Nosotras compramos un producto Imagínate Un iluminador de 20 euros Y no lo conseguimos Hacer trabajar Y lo que nos apetece Es tirarlo a tomar por el culo Pero que haya gente así Que intente dar Una vuelta de tuerca A los productos Ayuda mucho A las personas Que no pueden comprar 500.000 iluminadores Hasta que haya uno Que les convenza Entonces eso Lo valoro mucho Un beso Desde aquí estoy Encima es guapa La hija puta Si es que lo tiene todo Apaña Guapa Alta Rubia De verdad Que injusto es el mundo Ya os lo digo Que canal de salseo Marujeo Ves Cuando pasó toda la movida De Jeffree Star Porque mi mundo Youtuberil Muchas veces Se reduce a Jeffree Star O sea No hay más Pues cuando el drama De Jeffree Star Cualquier drama De Jeffree Star O sea Una vez a la semana Pues a mi me gusta mucho Como lo explica Espera que no se pronuncia Tu apellido Cojones Mary Yocoma Ella Los apellidos No son lo mío Ya os lo digo yo Me gusta mucho Como lo explica Si es verdad Que las intros Las paso Porque sabéis Como soy yo Con los tonos agudos Y no puedo Ella habla normal Y me gusta mucho Su tono de voz Pero las intros Me estresan mucho Entonces tengo que pasarlas Os digo una cosa Y os digo otra O sea Yo aquí haciendo amigas Pero es una chica Que me gusta mucho Como explica Las cosas El punto de vista Que da Es muy lógica Entonces no es Mete mierdismo Extremo Como son otros canales De Yo he prestado esto Ah mira La caja y le voy Entonces me gusta Eso Aunque las intros No me gusten ¿Qué tendrán que ver las intros? Pues no lo sé ¿Por qué os lo he dicho? Pues tampoco lo sé ¿A qué youtuber le debes una disculpa? Realmente creo que disculpas No debo a nadie Lo único que he discutido Así más Pero con gente súper random Que no sé ni quién son Son con la gente Que llegaba a mi canal A dejarme comentarios De spam De hola mira Que yo tengo un canal Pásate por el mío Es como chica Para escribir eso No escribas nada Yo no voy a tu canal A meter spam Así que no vengas tú al mío Yo soy una persona Que yo nunca entiendo Que alguien entre a un canal Igual que yo no lo haría O no lo haría por la calle tampoco De llamar a alguien ¡Gilipollas! ¡Hija de puta! Pues yo no lo haría Entonces Yo a esa gente Le contestaba Con el mismo énfasis Es decir Que me llamabas hija de puta Adivina Que te iba a volver Tipo boomerang Pues mi comentario Llamándote hija de tu madre ¿Les daré una disculpa? No ¿Me arrepiento? Tampoco ¿Qué canal de vlogs? ¿Sigues fielmente? Fielmente a ninguno Porque de general No me interesa Lo que coma la gente A qué hora saque al gato O sea Me da bastante igual No es por quitar valor Para nada Porque de hecho Admiro un montón A la gente que pueda hacer eso Porque yo de verdad No sé cómo haría De grabarlo Y de que parezca interesante No sé cómo lo haría Así que lo valoro un montón Pero no es un contenido Que a mí me llame Especialmente la atención A otra gente le encanta O sea Saber dónde trabajas Qué haces A qué hora cagas Cómo son tus defecaciones Pero a mí No Lo que más pude ver El de voy a por ello Voy a por ello Yo voy a por ello Pero el chico me caía como el culo Así que no lo veía mucho por eso Solo lo veía de vez en cuando Cuando salía ella O sea que en sí Ese por decir alguno ¿A qué canal destinado A un público más joven Estás suscrita? ¿Necoyita vlogs? Tampoco me parece que sea A un público joven Pero yo no estoy Suscrita a nada Que suba Peppa Pig Es que claro Contenido joven ¿A qué llamáis contenido joven? Porque a mí maquillaje Ya me parece bastante Juvenil No sabría deciros Porque yo no estoy suscrita A esta gente que hace retos De Vamos a pegar a 5 personas Con un palo Oh Como molote cual No a mí ese rollo no me va O sea me parecen Gilipollas absolutos Por lo menos esto es como Para toda la familia Bastante cultillo No lo sé Es lo único que se me ocurre Para que veáis El nivel de canales Que estoy suscrita Ya os digo ¿Qué youtuber te parece atractivo? Os juro que estas cosas A mí me dan Muchísima vergüenza Y no sé por qué Porque estoy Desde mi puta casa Pero es que estos temas Siempre me da mucha vergüenza Hablarlo Me parece muy atractivo Kikillo Siempre me ha parecido Una persona súper simpática Súper abierta Y siempre me ha parecido Muy guapo Y ya estaría Esta pregunta No da para más Fin de la conversación Me estoy poniendo nerviosa Me estoy poniendo nerviosa ¿Qué canal? No tiene nada que ver Con tu contenido Pero estás enganchado En secreto Bueno en secreto Tampoco Porque me he suscrito Pero un día de estos De mierda De cuarentena De oh dios mío Quiero salir de aquí Que no puedes salir evidentemente Así que simplemente Te quedas en el Pues de puta coña Yo llegué a este canal Que se llama Solely Daniel Tampoco sé si lo he pronunciado bien Cariño Yo que sé Me reí de principio A fin Tiene un humor Muy parecido Al mío No se calla Una mierda Y desde el primer momento Me tragué 14 vídeos suyos seguidos Y os juro que me cambió El puto humor No hace nada Que tenga que ver conmigo Incluso a veces cocina Cosa que yo intento evitar El pisar la cocina También cuenta anécdotas De su vida Cosa que yo cuento 5 o 6 En 3 años de canal Es una persona Que es súper diferente a mí En cuanto a contenido Pero en cuanto a forma Sí que me recuerda Mucho a mí Y ese día De verdad Que se me quitó la angustia Y se me quitó Todo Me reí como una cerda Del infierno ¿Qué youtuber consigue Tenerte pegado a la pantalla De principio a fin En sus vídeos? Este youtuber No tiene absolutamente Nada que ver conmigo Ni en cuanto a la forma De expresarse Ni el tema del que trata Pero me parece Súper interesante La pasión que le pone Cómo explica las cosas Y que me tiene enganchada Aunque yo No sepa Qué pollas Es un Fa bemol Eso existe Un fa mayor No tengo ni puta idea Porque yo musicalmente Soy una patata Pero me tiene ahí enganchada ¿Qué? ¿Por qué Mozart no usaba El bemol? O yo que sé Qué coño Pues son 40 minutos de vídeo Que yo me trago Y luego Acabo el vídeo Y digo ¿Te interesaba el tema Del que hablaba? No Pero ahí me quedo En boba Escuchando Porque es como una clase Magistral De algo que no tienes Ni puta idea Pero no sé Por qué coño Te engancha Yo a este chico Lo conocí Por un vídeo Que hizo de Rosalía Hablando del malquerer A mí Rosalía me encanta Tra 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 Y me pareció Súper interesante Cómo lo explicaba Y cómo daba Con cosas que yo No había ni pensado Y luego ella salía Como dándole la razón De si esto es por esto Esto es por esto Y yo Joder Qué persona más inteligente Y yo creo que es eso Que escuchar a una persona Inteligente Que encima no es un coñazo De la altitud A 1700 metros Evalúa las diferencias Entre Sabéis No te da una clase magistral En plan peñazo de los huevos Sino que te da una clase magistral En plan entretenida Y por último Nomina a tres youtubers A ver Cómo explico esto Sin parecer patética Llevo tres años en youtube Y que yo considere Que tenga confianza O amistad Solo hay dos personas Que son Mi querida alma De un café con alma Que chica amiga mía Cariño de mi corazón Si yo lo he hecho Tú te lo tragas La amistad se basa En tragar con cosas Que no te gustan No creo que sea el concepto De amistad como tal Pero bueno Y a bigote Que también Sé que te encantan los tags Es una cosa que te apasiona también Como a Alba Pero chica Si conozco a dos Pues a esas dos Les meto mierda Como una buena amiga que soy Y la tercera Lo único que se me ocurre Es nombrar a alguien Que esté por aquí Mmm Soleli Daniel A la que me hará puto caso No lo sé Que no tiene por qué Porque no sabe quién coño soy Pues también os lo digo También puede no hacerlo Pero ahí quedan mis tres nominados Cierro portátil Coloco portátil en mesa Para espavientos de final Y finalizo el tag Así que nada amores Este ha sido mi tag Me pongo muy nerviosa Cuando tengo que hacer tags Así que si me preguntáis ahora Qué he dicho O de quién No lo sabría decir Si os gusta que haga este tipo de vídeos Dejármelo aquí abajo escrito Hacérmelo saber con un like Y lo que os digo siempre Si no me seguís en Instagram Pues aquí os dejo mi Instagram Ahí os subo mi mierda diaria Podéis echarle un vistazo Está en público No muerdo Y si no estáis suscritos Como es bad Es bad Es bad Dale al botón Dale al botón Ya no sé qué hacer Dale al botón Dale al botón Ahora es cuando me estoy equivocando Del lado de la pantalla Y aquí no aparece Suscríbete Pues lo muevo Lo muevo Y si lo hace ella Por supuesto Vosotros también Darle a carita Logo y campana Y ya os quedaréis suscritos Al canal Hasta que os aburra Como aburren los domingos Por la tarde Así que nada amores Un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chai! Claro estoy yo para quejarme Del tag Pero el tag me ha salvado a mí De tener vídeo hoy lunes Así que me voy a callar Puntito en la boca Gracias ¡Chai!